La receta de salsa habanero. Queda muy rica con la birria, tacos, cualquier comida está bien. Los ingredientes, chiles habaneros al gusto, una pizca de consomé, un ajo, un trozo de cebolla y dos jitomates. Un sartén con un poco de aceite. Agrega los ingredientes que queden blanditos. De esta manera y vamos a retirar. Agrega todo en la licuadora. Agrega un poco de agua y una pizca de consomé de pollo. Y licuar. Listo. Si te gustó la receta, sígueme, regálame un like y comparte mi receta y sígueme en YouTube si gustas también. Gracias.